¡Hola gente! Bienvenidos a nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo a mi canal que se llama Train Simulator World 2. Es un juego, un simulador de tren, en este caso de metro de Inglaterra y me gusta mucho. Este simulador lo he visto bastante, bastante bien llevado, bastante fácil de jugar. Siento mucho tener mucho tiempo sin haber grabado, meses, meses sin subir nada, pero me hacía falta una inspiración y creo que este juego puede ser una inspiración. Vamos con el juego. Ya hice la parte de tutorial, así que vamos a iniciar. Bien, iniciamos y nos toca este que dice zona 1. Ok, vamos a ver qué tal. Yo creo que en un futuro podré elegir la línea y todo eso. No lo sé, pero bueno. Bienvenidos al depósito de London Road. Este es el servicio de dirección norte que va a circular hasta Queen's Park, donde finalizará. Os recuerdo que todos los metros y trenes, como sabéis en la vida real, pues tienen unos horarios que cumplir. Pues a mí me toca también cumplir horarios. A ver, aquí lo tenéis. Listo para la marcha. Recomenzamiento de video. Deténgase en el lugar Warloo, el primero a las 6.04.45 de la madrugada. Así que bueno, vamos a avanzar. Dice que pongamos en desconectado y afloje. Aquí apagamos la válvula y arrancamos. Así que bueno, tengo el estrés del tiempo, porque en los tutoriales me fue un poquito fatal para arrancar y todo eso. He de decir que al ser un metro, pues tenemos mucha parte oscura. Ok, frena. Al tener mucha parte oscura, pues veréis mucha oscuridad. Ok, nos vamos, señores. Nos vamos. Dijimos 6.04 y algo. Bueno, ahí lo avisará. Arriba a la izquierda tenemos el tiempo actual que tenemos. Son las 6 de la mañana con 1 minuto y 23 segundos. Y tenemos que estar en la estación. Ya lo dirá, 6.24 y algo, creo. 6.04, no recuerdo bien. Bueno, esta es nuestra primera parada donde escogeremos los primeros pasajeros, eso que dice allí, ¿vale? La próxima señal está a 250 ya. Ah, es esa y dice que me detenga. Vamos, vamos. Vamos a ponerlo en cero. Esto aquí lo veis, es azul. Pues allí tenemos que detenernos. Luego os muestro un poquito el tren. Pero allí tenemos que detenernos, Alex. Bien, perfecto. Espere un momento. Espere un momento. Vale, tenemos que ir a Waterloo. Y tenemos que estar allí a las 6.45. Tenemos tiempo. La próxima señal la tenemos 316 ya. La tenemos arriba a la derecha. Está en verde ahora. Son 20 millas que hay que pasar por allí. Lo estamos dejando ahora en cero de velocidad con la inercia. ¿Lo veis? Que dice cero. Aquí dice 1, cero. En el relojito a la derecha. Que se vaya con la inercia, pero porque estamos a 24 millas por hora ya. Ok. Este está verde, así que pasamos. Verde. Este también está verde. 25 lo que tenemos que pasar. Estamos al límite, por eso está rojo. Ok. Y en la estación está 308. Hay que intentar cumplir con los horarios. Ok. Más nada. Dejamos que se vaya. Ahí está la estación. Por fin la primera estación. Vamos a ver qué tal nos va. Muchas gracias por estar ahí viendo este video. Viendo este simulador espléndido de trenes que me gustan muchísimo. Vamos a bajar la velocidad. Frenar sin que sea tan estresante. Y sin pasarnos. Es importante no pasarte. Ya, 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 ya. Ok. Abrimos la puerta. Nos vamos a bajar para que lo veáis. ¿Veis? Este es el tren. Viene la gente. Y otra cosa que te indica aquí. Hola, hola. Bien sentadita. Espero que tengan tickets. Otra cosa que dice aquí a la izquierda es los pasajeros ya están cargados. Así que cerramos. Y nos vamos. En cuanto a horarios. Ah, y decía, espere hasta 05. Dios mío, nos hemos adelantado. Bueno. He adelantado, lo siento. Ya nada, no hay nada que hacer. No sé qué va a pasar en la próxima estación. Voy a dejar a unos usuarios. Estamos en una pendiente que baja. Como lo veis. Deténgase en el lugar a las 6.06.45. Estamos en una pendiente de bajada de 0.4. Ok. 420 yardas. Está la estación. Ahí veis. Ya que es la salida. Esto es subterráneo. Luego probaremos tren por fuera de tierra. Pero en este caso es de metro. Así que veréis cosas oscuras. Bajamos la velocidad. Empezamos a frenar. Frena, frena, frena. Negratator. Estoy llegando antes de tiempo, pero no debería. Frena ya. Wow. Ok. Abrimos esta puerta. ¿Veis? Arriba a la izquierda dice cargar viajero. Los cargamos. Vamos poco a poco, Alex. Vamos poco a poco. Me he emocionado. Me he emocionado. Y formar algo rapidito. Siguen las dos aquí. Está un tío aquí. Hola. Hola. Está a las 6.07. Bueno, mira. Este es en la estación Embankment. Para correr con el shift. Nos sentamos. Hasta las 6.07. Está cerrada la puerta. ¿No? No. Vamos poniendo la velocidad en cero. Y partimos. Vamos poco a poco. Hemos partido también antes de tiempo. Cuatro segundos antes. Pero bueno. No nos han multado por eso. Chasing Cruise a las 6.08.45. Oye. Sería bonito tener las estaciones en Metro de Madrid. ¿No? Subimos la velocidad. Porque hay que llegar a las 20 millas. Lo máximo que podemos hacer es 3 de velocidad. Como lo veis a la derecha. Aquí bajamos a 2. Para estar en 20. 1. Para mantenernos. Estamos en una subida. Una pendiente de 0.3. 0. Ya estamos en plano. Hemos llegado. Lo ponemos en 0. para que él con su propia inercia. Vaya perdiendo velocidad. Y. Vamos a frenar. Un poquitito. Perfecto. Abrimos las puertas. Yo no sé cuántas estaciones son. Y tenemos que esperar hasta cuándo. Ahora nos dirá. Bueno. Luego no sé para qué son esas cosas. Luz de manómetro conectado. Un teléfono que no funciona. La puerta de esta que no abre. Bueno. Los pasajeros ya los ha cargado. Tenemos que esperar hasta las 6.09. Así que. Hay tiempo. Vamos a ver esta estación rapidito. ¿No? Se baja. Ahora se bajó la otra. Están las 6.09. Está bien. Chasing close. No. Charing close. Charing close. Esta es la estación. Charing close. Bueno. Cerramos. Oye. La vida de un maquinista. Subterráneo. Es muy triste. Porque es todo oscuro. La primera vez. Emociona. Pero es muy oscuro. Bueno. Vamos a cerrar la puerta. Está. Dentro de ya. Vamos. Nos vamos. Y tenemos que llegar a Piccadilly Circus. 6.10. Vamos bien de tiempo. En el tutorial ya digo que me fue fatal. 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 Uh. 35 millas por hora. Así que vamos a darle. 35 millas por hora. Dice ahí. 30. Si dice frenar. Tenemos que frenar. Esta está verde. Pero si dice frenar. Hay que frenar. 300 yardas allí. Para. La estación. Vamos. Vamos. Frenamos. Oye. Me está yendo muy bien con esto. Los frenos y todo. A ver. No. Me pasé. Bastaba decirlo y me pasaba. Abrimos la puerta. Bastaba decirlo y me pasaba. A ver. Me pasé mucho. No. Poquito. Está bien. Está bien. Está cargando pasajeros. Esta es la Piccadilly Circus. A ver. No me veo en el espejo. No. Bueno señora. No se va a bajar. Qué pasa. Y el tío aquel. Sospechoso. Sospechoso. Bueno. Hasta las 6 y 11. Hay que esperar. Pero. Me está gustando. Ahí va un compañero. A ver. Cómo era la luz. Ajá. Y la luz. El siluato. El siluato. Como era. Que no recuerdo las letras. Vale. Ya. Cerramos. Nos vamos. Y tenemos que estar en Oxford Circus. A las 6 y 12. Con 45. ¿Las luces están encendidas? Sí. Bueno. Son 853 yardas. Ajá. Hay que tener cuidado. Porque nos pueden lanzar una luz roja. Y podemos tener un accidente. Así que vamos con cuidado. Vamos bien de tiempo. Vamos a tener un accidente. Tenemos prisa. Dos minutos estamos allí. Me ha gustado. Y esta primera ruta. De esta línea. La 1. Pues. Luego la voy a buscar. Cómo está. Realmente. En Inglaterra. A ver si es realmente así. Por lo menos las estaciones. Y lo veréis por aquí. Estamos en una subida de 1,7. Por ciento. Vamos a velocidad 2. Y estamos a 244. 200 de la estación. Ahí la vemos. Vale. Ahora ponemos cero. Cuando veo esto. La luz. Ya pongo cero. Que por inercia se vaya frenando. Y como es subida. Más rápido todavía. Uno. De mi freno. Dos de freno. Tres de freno. Y... Freno. Y... Freno. Tododo. 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 Bien. Abrimos la corte. Cambiamos pasajes. Porque esta es a las 13 no. Ven. Esta apareció sin entrar. Bien. Y tú no caminas. La gente camina mira. Ay. Hasta la 6.13. Bueno. Esta es rápida. Así que vamos. Esta es rapidísima. 6 y 13, cerramos nos vamos vamos y no sé cuánto queda para la próxima estación la próxima estación es Reggings Park a ver si realmente existe así en el mapa no lo busquen en el mapa del metro de Inglaterra, a ver si era real estamos en bajada, mejor dicho en la pendiente que va hacia abajo 1,4% no, no, no baja la velocidad porque tú puedes si tenemos un accidente aquí bajo tierra pues imagínate aceleramos otra vez a 1 estamos a 700 yardas 313 para el anuncio bastante silencioso aquí pero hace bastante se escucha el ruido bastante real pero estar bajo tierra de verdad que ok, puede ser un poco monótono pero es claustrofóbico claustrofóbico luego jugaremos sobre uy, vamos a ponerlo en cero sobre fuera de tierra fuera del subterráneo los trenes normales para ver qué tal se nos da hay velocidad de rápidos y bueno venden mucho DLC me gustaría tener alguno de España luego me meto en foros y eso a ver vamos a frenar 40 yardas frenar un poquito más ahora sí abrimos las puertas se están cargando los pasajeros y a ver a qué hora me dice cargar pasajeros me imagino que a las 6.16 cierre puertas así de rápido cerramos puertas cerramos puertas nos vamos yo creo que no hay tiempo de nada cargar pasajeros ok, Baker Street a las 6.16.45 luego voy a buscarlo como dije a ver si está así tomamos arrancamos conduciendo por debajo del límite velocidad más 30 ah, vale el límite como veis en el tacógrafo tacógrafo sí en el velocímetro de la derecha abajo lo dice en el redondito ese redondito es el límite de 30 como veis podríamos acelerar 6.16.45 tenemos que estar allí y creo que estaremos en sí 300 yardas me gustaría que lo dejara en metro pero luego me voy a meter a ver si lo puedo modificar eso o en un foro o algo ok oh no parecía un poco que nos vamos a frenar que lo importante vamos a cero a uno el freno dos de freno que no se va a nada vale abrimos voy a poner esto en 1 voy a dejarlo listo vamos a cargar los pasajeros a ver cómo son las estaciones Queens Park vale cargamos pasajeros no sé si me mandará a cerrar la puerta ah espérate a las 6.17 venga esperamos o sea vamos bien de tiempo vamos bien es nuestra primera ruta está bastante bien vamos a cerrar vamos aceleramos a tope yo lo que voy a hacer es acelerar a tope hasta llegar a los 30 o cerca de los 30 y es cuando bajo la velocidad 500 yardas vamos a 22 23 podemos ir a 35 creo significativamente por el límite de velocidad pero es que el límite creo que es el redondito ¿no? blanco mira y esta hay has visto esta señora pasando la raya amarilla ¿y este? esta esta se la hemos pasado 6.17 45 y son las 6.18 y eso que hemos salido a tiempo abrimos puertas ok uff cuántas tracciones nos faltan 6.18 19 a ver los horarios 6.17 45 es que esto no sé lo que es puntuación creo puntuación y como no cumplí pues me bajaron ¿ve? que hacía un hombre aquí cierren las puertas vamos 6.19 45 en edward road donde se va por debajo del límite de 30 venga vamos tope vamos en subida de nuevo a un 0.3% ahí está la estación ¿será esa? estamos a 400 yardas 300 yardas con 100 yardas con 100 yardas 100 yardas esa es la estación bajamos frenamos 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 frenas nos pasamos nos hemos pasado a ver como como quedó la puerta esta persona aquí no puede salir pero bueno son poquitos que rabia nos hemos pasado a otro pueblo esperamos hasta las 6.20 cerramos la puerta y nos vamos a tope con todo vamos a paddington en paddington tenemos que estar a las 6.21 con 30 ¿cuántas estaciones son? lo bueno es que son cortas una de otra y bueno no se hace tan monótono pero bueno tenía tiempo sin grabar eso es verdad no tenía motivación pero esta me da motivación también me da motivación el flight simulator 2020 pero pide máquinas y yo no tengo un maquinón así todavía así que vamos poco a poco a ver 6.21 con 30 y estamos a 250 yardas viene una curva y hay que bajar mucho la velocidad mucho la velocidad no es que se vaya con Inex tampoco 60 yardas 3 ok abrimos la puerta ahora creo que vamos un poquito bien ¿no? hola es paddington esta paddington eh espero hasta las 6.21 con 45 ya eso es ya eso es ya cerramos la puerta nos vamos eh Warwick Avenue 6.23.30 vamos claro un tren que va por fuera no tiene tantas paradas tan seguidas que eso es bueno y vamos a ver si conseguimos algo de España para la gente de España que ve mis vídeos que yo vivo también en España bueno para que se vea bien y 800 yardas está en la estación bastante lejos estamos sobre el límite de velocidad ok ahora si podemos darle dale con todo dale 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 600 yardas 480 yardas aquí vamos a tener que aplicar un frenazo fuerte vamos a 36 ya puse 0 ya vamos inercia ya veis en velocidad puse 0 tenemos que estar las 6.23 con 30 y nos quedan 50 segundos venga vamos 1 1 defrenado 0 inercia venga abre mi puerta ok me costó como a frenarlo verdad como que no había frenado del todo vale estamos cargando pasajeros sabe como es la estación otra vez quedamos mal Warwick Avenue otra vez quedamos mal aquí va el copiloto 6.23 45 ya vamos 961 yardas 6.25 con 15 ah si vale tenemos tiempo un minuto y cuarto venga vamos 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 con todo 800 yardas así que deberíamos estar sin problema alguno vamos acelerando un poquito más bajamos velocidad 611 540 no estamos pasando de velocidad bajamos un poco 400 400 que pasa si me pasó una estación será interesante saberlo ¿no? no varé un día solo a ver 300 yardas vamos ahí aquí está la estación aquí está la estación no sé cuántas estaciones son mail de bail a ver algo un suicida o algo abrimos la puerta mail de bail llegamos bien de tiempo más o menos mail de bail mail de bail bueno más o menos este es el 3232 logro desbloqueado yo creo que ya terminó entonces cierre puertas vamos kilburn park vamos a ver kilburn park me gustaría investigar pasa que como estoy jugando no puedo ver las estaciones del metro de la línea 1 a ver si lo puedo ver desde el teléfono mientras faltan tan solo 600 yardas a ver a ver a ver London Southway 475 yardas ya vamos a verlas 300 yardas vamos a dejarlo en inercia pero estamos subiendo vamos a bajar la velocidad si vamos en inercia 200 tenemos que estar a las 627 quedan 20 segundos estamos allí hombre ya llegamos vamos muy rápido estamos en plano entrando justo a tiempo venga abrimos la puerta y mientras esperamos vamos a ver lo que dice la línea 1 a ver vale tenemos que cerrar puertas y arrancamos a tope otra vez hasta Queen's Park vamos a ver vamos a ver bajamos velocidad perdón que estaba viendo hacia abajo pero es que estaba viendo el móvil para verlo de las estaciones tenemos que estar a las 629 500 yardas 500 yardas 400 yardas que se tea hasta el final señores quizás quizás sea este el final no lo sé 330 yardas 240 yardas o será que esta estación es exterior quitamos las luces si esta es exterior bueno nos da al exterior mejor dicho vamos a dejar que lleguemos hasta allí 629 tenemos 5 segundos estamos llegando retraso de 10 segundos hasta que me frene pero abrimos la puerta tú conmigo dejar el freno en 1 está frenado pero no tan fuerte y quiero verlo de la línea 1 y como dice cerramos la puerta ha terminado bien bueno es lo que yo quería y quisiera ver ahora las líneas reales que son y mostrárnosla a vosotros a ver si realmente he cumplido he cumplido eso a ver Waterloo andén andén 3 déjame ver si veo algo así pero Embackment Changing Cruise bueno las estaciones las veo lo que no sé si y Waterloo ah mira si y Picadilino Circus ah vale esta es la línea vale la marrón bueno luego lo pongo en pantalla para que lo veáis vale pero lo hemos cumplido el límite de velocidad lo hemos sobrepasado aquí como vemos su velocidad ah es la verde la velocidad hemos estado ya allí está bastante bien bueno lo hemos hecho con éxito esta ha sido la línea 1 y me imagino que luego me pondrán la 2 y así iremos espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y en un próximo vídeo pues veremos la parte de tanto exterior como interior es decir un viaje de ida y vuelta es la próxima que se va a dar en el subway pero eso no lo vamos a hacer hoy quizá luego hagamos uno exterior como dije ah y está lloviendo además bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y chao jaja gracias por estar ahí gracias de nuevo por tu apoyo gracias chao jaja